¡Suscríbete! Así como hacer un salto y rebotar en la pared al estilo de Jackie Chan Y pues depende de nosotros romper el récord, etc. Mientras más alto lleguemos pues mayor va a ser el récord Para compartirlo con nuestros amigos ya sea por Facebook, Twitter, Instagram O por donde quieran, por donde sea su red social preferida Y tenemos también como pueden ver nos encontramos portales Nos encontramos monstruos, super monstruos grandotes Que parecen como una poporela de emoji pero de color azul Y las podemos matar como si fuéramos Mario Bros, etc. Un juego la verdad bastante entretenido pero también a la vez estresante Y yo me estreso cuando pierdo y como pueden ver ahí Que bueno que no grabé lo que dije porque si no estoy seguro que Bueno, hubieran descubierto todas las palabras, las malas palabras que suele decir Ticoda Y directo de este juego nos pasamos al siguiente Este juego que se llama Rebound Este juego que es como de récord Que se trata de poner este cubito arriba del otro De la pirámide de la que nos lanza la anterior En la cual nosotros tenemos que poner una barrera Haciendo un touch, tocando Y tenemos como pueden ver aquí se me cae Ay que tonto tipo, joder Ya no quiero mejor escribir este juego Nah, no es cierto Bueno, como pueden ver tenemos nosotros que poner una barrerita Y hacer que caiga y así lograr pues tratar de llegar al récord pues más alto posible Yo la verdad es que soy bien malo No sé por qué en este tipo de juegos soy bien malo Y más cuando grabo soy malísimo Soy más malo que... Que Chuck Norris Entonces, joder Pues bueno, ya se imaginarán Yo también lo reto a que si se descargan algún juego de estos Que les estoy mostrando ahorita Que me compartan sus récords ya sea en Twitter Con arroba Ticodogy Yo también en Facebook voy a poner el video Y ahí en la publicación ustedes me pueden comentar, etc Pero también al rato vamos a estar jugando en vivo Que no se les olvide seguirme también en vivo en Facebook Porque... Perdón, en vivo, joder Que no se les olvide seguirme en Facebook Porque desde ahí yo comparto videos en vivo Mientras estoy jugando, no sé, cualquier jueguito, etc Así que pues por ahí me pueden seguir Y así jugamos los dos Y vemos a ver quién es el mejor que... El que rompe récords Aunque la verdad siempre que me comparten un récord Terminan humillándome Porque pues yo soy malito en los juegos Y como pueden ver Pues yo no pude pasar aquí de un mayor récord Que de 12 creo, sí Estoy en 11, 12 Hice el juego más difícil en la siguiente La más fácil, terminé perdiendo Y de aquí nos vamos a pasar al siguiente juego Este juego súper mexicano Que a la mayoría de la audiencia mexicana de Ticodogy Estoy seguro que les va a encantar Se llama Viva Sancho Villa Que pues con este jueguito Es una simulación Supongo o quiero creer A Pancho Villa Que pues es un juego Ahora sí que súper típico mexicano Que viene pues ahí con sus nopales Típicos de México El bigote del personaje Los grititos El sonido Que pues ahí como pueden estar escuchando Me encantaron Me gustó mucho Y aparte es un juego Que está ahorita en top Así que Pues seguramente A lo mejor ya lo conocían Y a lo mejor no Pero pues es un estilo así como de Tirándole a Mario Bros O no sé Pero pues ya que puedes matar también A los rivales A esos nopalitos Brincándoles encima O con una espadita O darles una patada En el yo-yo Así que pues bueno Tenemos que agarrar también las monitas Y estoy seguro que este juego Les va a encantar Porque es algo así como El típico mexicano Que se encuentra uno Y los seguidores que no son de México Pues se pueden descargar este jueguito Para que vean más o menos Un poquito las costumbres Que tenemos los mexicanos O más o menos Con hacer un poquito la Pues no sé El estilo mexicano De mexican Mexican style ¿No? Y aquí esto Me encanta esta musiquita Cuando pasa Está brutal Y desde aquí nos vamos Rápidamente al siguiente juego Este jueguito que se llama Rabbit Squirrel Que está súper difícil Es de los más estresantes Que he jugado Perdí demasiado Y traté de grabar las partes Donde llegaba más lejos Porque si no iba a decir Joder se van a burlar de mí Pero como ven Nunca Nunca la verdad Es que hice un gran récord Y lo que se trata es de Pues obviamente Como el nombre lo dice De gravedad Se nos va moviendo También el caminito Entonces esto Te saca un poquito de onda Y cuando tú haces un toque Pues ahí cambia Se va al otro lado Etcétera Y como pueden ver Pues así es de lo que se trata Este juego Ya si te topas Con una barrera Y chocas Obviamente te vas a hacer Popó Popó roja Que es El vestido de Popó de sangre Y Pues bueno Eso es lo que va a pasar Si te estrellas Como pueden ver Yo Ah joder Es que siempre que grabo Un juego súper mal Pero aparte de que eso Es que soy malísimo Entonces ese es el detalle De que por eso Nunca rompo récords En mis juegos Aunque a veces Ha salido de uno Y pues sí También no se les olvide Darle like a este video Porque así yo les voy a traer Tops de juegos Muchísimo más seguidos Y así también De aplicaciones Y si quieren Recomendar un juego También lo pueden Recomendar en los comentarios Para que salgan Del próximo video Así que Este jueguito Ya saben Se llama Gravity Square Aunque Obviamente Yo en la descripción Le voy a dejar el link Para que descarguen Su juego favorito Este juego Me encantó Este jueguito Llamado Bushido Burr Este somos Como un osito Panda O no sé No le hago la reforma Pero nosotros Tenemos que marcar El camino Para que mate A todos los enemigos Así es Para que los mate Un juego sangriento Hasta la sangre Le sale a los personajes Y en el cual Nosotros vamos a marcar La trayectoria De nuestro osito Para que elimine A todos los otros O a todos los rivales Valga la redundancia Y Algo que me encantó Este juego Es que No puedes tocar A los personajes Porque si tu personaje Lo tocas Y poquito Pierdes Por eso es que Tienes sus ahí Como estilo espadas Navajitas No sé No sé que sea Para que Tenga un mayor rango Y los puedas matar Y ya también Cuando vas pasando O subiendo el nivel Te van regalando Cosas Premios Etcétera Y cada rival Tiene cosas diferentes Algunos que se suben Unos porquitos Luego este Que te dispara Que me dio Me puso fin Me hizo el hoyo Para enterrar Bueno Ah joder Eso se va Como algo muy alburero Pero bueno Pues ahí El chiste es que Me eliminó Me mató Y así nosotros Tenemos que matar A los rivales Como pueden ver Ahí viene La venganza La venganza Del tío Sam Y así es como Nosotros tenemos Que eliminarlos Está bastante entretenido Quizás en el video No se les haga Tan entretenido Pero de verdad Les va a gustar Porque cuando se metan A la historia del juego Y lo aprendan a jugar Y lo aprendan a jugar Va a estar bastante padre La verdad Estoy seguro Que les va a encantar Este jueguito Llamado Bushido Burr Y los recuerdo Que en la descripción Les dejo los links Vale Para que lo chequen Y desde este jueguito Nos vamos a pasar Al siguiente Este que me recuerda Mucho No se A A este juego De como se llama Ninja Fruit Ninja No se Se me hace parecido De hecho Los gráficos Son bastante Parecido Supongo Que también a ustedes Se les va a hacer algo parecido Pero en este somos Pues si Como un ninja Que tiene que romper Los ladrillos O los locks Como le quieran llamar Y aparte Nos salen galletas De la suerte Nos salen Varias cositas En la cual Pues nosotros Tenemos que Este Derrumbarlos Todos Como un estilo Del piano El piano Taos Y así es como Nosotros vamos a jugar Este jueguito Aquí Vamos a A romper los récords Aquí si se trata De que A ver quien llega mas lejos O no mas lejos Sino a ver quien logra Romper mas locks Como pueden ver aquí Y nos va aumentando Los rounds Que seria 183 Ahorita lo que voy Y voy en el round 3 Y así Nosotros vamos a ir Acumulando Rompiendo un récord Para después Presumirle a los amigos Mira soy mas bueno que tu Ja 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 Y pues nada Ahí esta Este jueguito Que se llama Ya les dije Como se llama No No les he dicho Como se llama Se llama Smash Fu Y directamente De smash Fu Nos vamos A pasar Al ultimo Jueguito Este jueguito Super loco Que me encanta Sobre todo Para los que les gusta El futbol Se llama Kid Hero Este jueguito En el cual Nosotros tenemos Que pegarle al balon Cuando llega Cuando llega A la marca Que estés Se están viendo Cerca del monito Porque si la apretamos Donde no esté En la marca Vamos a perder Y pues bueno Es este De verdad Bastante entretenido Adictivo Y sobre todo Si te gusta el futbol Pues te va a volver Muchísimo más loco En este caso Ya saben Que a mi me encanta Me encanta el futbol Me encanta jugarlo Etc Y pues nada Por cierto Hoy vamos a ver El partido De América Monterrey En vivo En Facebook Para que sigan Ticolo Y en Facebook Porque desde ahí Nos vamos a estar viendo Si quieren ver El futbol mexicano Los de otros países O si quieren Simplemente Le van a la América O al Monterrey O si le van a las chivas Y quieren que pierda Al América O le van a otro equipo Y quieren que pierda Al Monterrey Como sea Bueno Ahí está Lo vamos a estar viendo En vivo Esto es todo Espero que les haya gustado Ya saben Les dejo Aquí en la descripción Los links Para que descarguen Los jueguitos Espero que les haya gustado Quiero ver muchos likes Y nos vemos En el próximo video Pero primero Quiero romper un récord Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¡Chilena de Hugo Sánchez! ¡Go, go, go! ¡Qué tonto! Le apreté antes Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse al canal Ya no se quede Si ya mejor me voy Y nos vemos En el próximo video ¡Chao!